Que esa mente maquiavélica, sádica, retorcida, descompuesta, hubiese llegado a atentar contra la vida de un abogado. Ahora, quizás si yo me hubiese transado con él y hubiese engañado a Miguelina, yo no tuviese el problema de un ojo, el problema de mi columna y de mi situación como vida. Gracias. 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 Gracias.